Con un 57% de avances, este jueves 5 de mayo se procedió a la revisión de los trabajos de recuperación y remodelación del paseo peatonal de la calle Mata. El avance contempla desde la calle Prat hasta Uribe, con una completa reestructuración de los espacios con arreglos tanto en el exterior como en el interior del paseo, lo que representa un avance para toda la comunidad que tendrá por fin un paseo peatonal agradable, con iluminaria de primera calidad y una sola línea de construcción que dejará hermoseado la principal asteria de transeúntes de la ciudad. Ya llevamos un gran porcentaje de avances, un 50% de mejoramiento de esta obra, así que estimamos de acuerdo a los tiempos que vamos manejando, en el presente año, en el mes de septiembre, octubre, ya están entregando esta obra a la comunidad. Una inversión de más de 4.000 millones de pesos que significa recuperar nuestro espacio emblemático como es la calle Mata, calle Prat, la plaza Soto Mayor y por supuesto la colocación de monumentos a escala humana que han marcado una historia en nuestra ciudad. Entre las mejoras más importantes se encontrará la desaparición del cable aéreo del centro, dando paso a todo un nuevo sistema interconectado eléctrico subterráneo, el que permitirá darle aún más un nuevo aire a esta calle. También se restringirá en todo momento el paseo de vehículos, exceptuando solo en casos de emergencia. Recordemos que esta remodelación es también parte de todo un programa que contempla no solo paseos peatonales, sino que también ciclovías, recuperación de calles y espacios públicos. Estábamos claros que la obra en ejecución más compleja justamente era la canalización subterránea. No olvidemos que por algo eso se lleva a gran parte del presupuesto, sobre 1.000 millones, 1.200 millones de pesos cuesta, es lo que ha costado cablear estas dos cuadras, digamos. Pero bueno, evidentemente tiene un impacto absolutamente positivo porque eso va a obligar, digamos, a que desaparezcan todos estos cableados que por tiempo han contaminado en términos paisajísticos y urbanos, digamos, el centro de nuestra ciudad. Este proyecto espera ser entregado en septiembre de este 2016, para luego dar paso a la calle Pratt desde Washington y así lograr conectar las mejorías con la calle Mata. Un proyecto ambicioso pero que servirá para cambiarle en un poco la cara al centro de nuestra perla.